a almorzar para que no se dejen invitar de la industria, que la industria también está invitada y no se vayan a retirar del centro de convenciones. Es decir, que también hay unos espacios en los cuales nos reencontramos, compartimos y permanecemos dentro del centro de convenciones todo el día. Entonces, para empezar, a continuación, doy las gracias a la mesa directiva, al doctor Júquer, al doctor Pineda, a la doctora Alvis Jani y empezamos entonces con la presentación de la primera parte de la mañana. Igualmente, están invitados a las seis de la tarde a permanecer en el centro de convenciones para el acto de inauguración. En el acto de inauguración se hará homenaje a los maestros de la gastroenterología de Colombia. Este año vamos a hacer un homenaje a la doctora Alvis Jani, al doctor Luis Carlos Zavac y al doctor William Otero. Entonces, todos bienvenidos. Igual pueden consultar el programa en la página de la asociación a la entrada del congreso y aquí en la entrada del salón están los códigos QR para que ustedes lo puedan desde su celular también ver. Entonces, bienvenidos. Doy la palabra a la mesa directiva para la presentación de la primera parte del programa. Gracias. Gracias. Gracias.